Música épica número 40, nombre de la música muy lejos, autor Sound Logic, esta música es ideal para dar un toque dramático épico único a sus proyectos. Música épica número 40, nombre de la música, Les recuerdo que para descargar esta música sin la voz del fondo, les dejo los enlaces en la descripción del vídeo y en el primer comentario, para usar cualquiera música promocionado por OroClick, tiene que dar crédito al autor de la música. Música épica número 40, nombre de la música, Música épica número 40, nombre de la música, Música épica número 40, nombre de la música, Gracias por ver el video.